Un saludo a cada uno de ustedes Y bueno tenemos que continuar Tenemos que continuar con Lo que nos toca en esta ocasión El tema a tratar es Asientos contables Hoy día vamos a hablar de que son los asientos contables Pero antes de entrar Hablar de los asientos contables Es importante Que ustedes hayan repasado Las cositas que yo les comenté Que ya tengan bien claro cuáles son las Cuentas que conforman un balance general O cuáles son las cuentas del activo, pasivo y patrimonio Y cuáles son las cuentas De ingresos Y las cuentas de gasto Es importante tener bien claro Esa información Es muy importante saber a que nos referimos Cuando hablamos de debe A que nos referimos Cuando hablamos de haber Porque si no tenemos bien clara esa información Trabajar con asientos contables Se nos va a hacer complicado No podemos Tratar el tema de asientos contables Si ustedes no Por lo menos tienen claro Que cuentas son Las que corresponden Dentro de cada uno de los elementos Vimos que dentro del activo Corresponden tres elementos El elemento uno Que es todo lo equivalente efectivo El elemento dos Es todo aquello que se va a volver Efectivo en el corto plazo Y el elemento tres Son aquellas adquisiciones Que ha hecho la empresa Más que todas adquisiciones Duraderas Adquisiciones de largo plazo En el elemento cuatro Son todas las obligaciones Que tiene la empresa Con terceros Y el elemento cinco Son todas las obligaciones Que tiene la empresa Pero con los dueños De la empresa Con los dueños del negocio Por otro lado Los elementos de la cuenta seis Perdón Las cuentas que forman parte Del elemento seis Son todo lo referente a compras Y las cuentas Que forman parte Del elemento siete Todo lo que sea Relacionado a ventas Por otra parte Debemos entender bien Que es el debe Y que es el haber Y para que sea más fácil Casi todo lo que ingresa Se registra en el debe Y todo lo que sale Se registra en el haber Por lo general Digo ¿Por qué? Porque es lo que tienes Que tener en consideración Si es activo Si es pasivo Si es patrimonio Si es gasto O si es ingreso Por ejemplo Si es un ingreso Es algo que va a incrementar Mi activo Se registra en el debe En cambio Si es algo que va a incrementar Mi pasivo Se registra en el haber Lo mismo con patrimonio ¿No? Las cosas que incrementan Mis pasivos O mi patrimonio Se registran en el haber Las cosas que incrementan Mis activos Se registran en el debe En el caso de los gastos Cuando mi gasto incrementa Se registra en el debe Y cuando mi ingreso Incremente Se registra en el debe A ver ¿No? Entonces eso lo vamos a ver De manera más clara Ahora que entremos A cientos contables Pero de arranque Tienes que conocer Ya esta regla Esta regla es importante Otra cosa importante Para que podamos ya Empezar a desarrollar El tema de los cientos contables Es que tengas claro Lo que te comenté ¿No? La lógica simple De la partida doble Los asientos contables Están muy relacionados Al tema de partida doble Es decir Que cada operación Que se haga Se tiene que realizar En un doble registro Cada movimiento Relaciona dos cuentas Diferentes Pero asociadas Entre sí Entonces la partida doble Lo que te dice Es que Tienes que registrarlo Tanto En donde se origina Y hacia donde vas ¿No? Siempre te decía En la clase pasada De donde sale Para que sale Que ingresa De donde ingresa Entonces esa lógica Es importante Entonces que son Los asientos contables Los asientos contables Son en primer lugar Anotaciones Que hace una empresa Para contabilizar Todas de sus entradas O mejor dicho Para contabilizar Todos sus movimientos Que son los asientos contables Entonces Anotaciones Que hacen las empresas Para contabilizar ¿Y qué es contabilizar? Para registrar ¿Verdad? Para registrar Todas las actividades Que realiza Y recuerda Que esto Implica Un doble registro O sea Implica Dos asientos Tanto por el debe Como por el haber Por el lado del haber ¿Ya? Entonces las cuentas Con las cuentas Que voy a formar Con las cuentas Que te dije Que vayas aprendiendo Vamos a formar Asientos Asientos contables ¿Cuáles son Esos asientos contables? Los principales Que vamos a ver Son asientos de apertura Asientos de ventas Asientos de compra En mercaderías Asientos de planilla Asientos de recibos Prolumerarios Asientos por pagos De servicios Y por compra De un activo Son los principales Asientos que vamos A observar ¿Vale? Entonces Sin más preámbulo Vayamos a A ver los asientos Bien chicos Esta es la tarea Que les voy a dejar De acá vamos a ver Cómo vamos a armar Los asientos Cómo es que vamos A armar los asientos Acá Para fines prácticos Los he separado Con colorcito Y Identificamos Cuántos asientos Vamos a armar Uno El asiento de apertura Dos El registro de una venta Tres Registro de compras Cuatro Asientos de planilla Cinco Por recibos por honorario Seis Pago de servicio Siete Compra de un activo En este caso Un vehículo Vamos a registrar Los siete Primeros asientos ¿Ya? Empecemos Acá está Este es mi formato De libro diario En la siguiente clase Vamos a entrar a más detalle Para ver el libro diario Ahora solo me interesa Que aprendamos Armar los asientos Estos detalles De la fecha Y Correlativo O sea El uno El dos Esto Lo vamos a ver Con más detalle En la siguiente clase Ahora lo que nos vamos a centrar En lo que vamos a centrar Nuestra atención Es en las cuentas Que conforman Cada asiento Vamos a ocultar esto Por un momento Lo que nos interesa Saber son las cuentas Que conforman Cada asiento Empecemos por el asiento De apertura El asiento de apertura Quiero que te fijes Está conformado Por uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco cuentas Digo cinco Porque la catorce Se repite ¿No? Una Dos Tres Cuatro Cinco Un asiento de apertura Cuando referimos Asiento de apertura Nos referimos A un asiento Que se va a crear O que se va a dar Cuando se inician Las operaciones De una empresa Es decir Cuando se ha constituido Una empresa Y Se ha hecho Un aporte De dinero Para esa empresa Es decir Existen unos socios Unos dueños Que han aportado Dinero De sus bolsillos Para fundar La empresa Para crear La empresa Para que la empresa Pueda iniciar Sus operaciones ¿Ya? El aporte No solo puede ser Con dinero Sino también Puede ser Con mercaderías Puede ser Con algunos inmuebles ¿No? Eso para que tengas Claro O sea Porque es para dar Inicio A las actividades De una empresa Para que se den Las actividades De una empresa Las empresas Pueden Constituirse De diferentes Maneras Cuando me refiero A constituirse Me refiero A la forma De sociedad Que van a crear Existen las Sociedades Anónimas Las cuales son Sociedades Anónimas Abiertas ¿Ya? O Sociedades Anónimas Cerradas Las La SAC Son las SAA También existen Sociedades De responsabilidad Limitada Como también Existen Empresas Individuales De responsabilidad Limitada ¿Ya? Estas son Diferentes Formas De asociarse De constituir Una empresa Entonces En los Únicos Casos En los Cuales Se habla De Acciones Acciones Son cuando Se trata De sociedades Anónimas ¿Ya? Sociedades Valor Por decir De alguna Forma Que se Llama Acción ¿Ya? Entonces Para crear Una sociedad Anónima Se Suscriben Acciones Esas Acciones Tienen Un Valor Un Valor Nominal En Sol En Dinero Por Ejemplo Una Acción Puede Tener El Valor Nominal De Un Sol ¿Ya? Entonces Repito Solo Las sociedades Anónimas Suscriben Acciones Las demás Tipos De Sociedades No Solo Las sociedades Anónimas Suscriben Acciones Estas Acciones Tienen Un Valor Nominal En Este Ejemplo Estoy Poniéndote Que Una Acción Tiene Un Valor De Un Sol ¿Qué quiere decir Esto? Que Si Una empresa Ha Suscrito Mil Acciones Al Valor De Un Sol ¿Cuánto Fue el Dinero Que Se Ha Colocado Mil Soles Porque Cada Acción Cuánto Equivale A Un Sol Entonces Hecha Esta Explicación Ya Puedes Entender Este Primer Hacienda ¿Qué Quiere Decir Esto? Que Hay Una Empresa Que Ha Suscrito A Ver Un Momento Por Favor De Un Momentito Vamos A What Un E Un Un